No estoy llorando El camión se alejó, yo triste me quedé Por ella suspirando Después de muchas horas de estarte con perdido En la sala de espera Tal vez ella muy lejos contó Allá en la carretera Donde pasajeros cada vez que te miro Me dejas suspirando Recuerdo aquella tarde allá en la terminal Me dejaste llorando Por una ventanilla estaba su carita Bañada por el llanto Camión de pasajeros ¿Por qué te llevaste si la doraba tanto? Camión de pasajeros Cada vez que te miro Me dejas suspirando Recuerdo aquella tarde allá en la terminal Me dejaste llorando Quiero estar llorando I no quedé llorando Aquí está lorando Aquí está lorando Lauberza